Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda temporada del salpique aquí en Radio Televisión Mogán. Después de unos meses de descanso estamos de vuelta con nuevo plató, con nuevos invitados, con nuevos salseos y nuevas entrevistas. Todo este cóctel traemos en este programa que vuelve todos los miércoles a las 9 y media a través de Radio Televisión Mogán y también a través de las redes sociales. Este primer programa tenemos una invitada, una madrina de excepción. Así que no me dilato más y empieza ya el salpique. El salpique, un poca que vuelve en Halloween y no estaba muerto, estaba de parranda. ¡Ya estoy aquí! Pues sí, estrenamos una nueva temporada del salpique. Hay nervios, hay ganas, hay ilusión y lo hacemos con una madrina de excepción. Podríamos decir, ella es quizás probablemente de las personas más conocidas que tenemos actualmente en el municipio de Mogán. ¿Cómo no? Onalia Bueno. ¿Qué tal estás, Onalia? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantadísima de ser la madrina de esta nueva edición del programa. Así que nada, dispuesta a lo que necesite. Hablar de lo que sea, sin tapujo. Lo que sea y sin tapujo. Así me gusta. Sin problema. Puedo tutedarte, ¿verdad? Claro, por supuesto. Perfecto. La primera pregunta que le hago siempre a todos los invitados es, ¿cuál es tu mote? ¿Cómo se te ha conocido siempre? ¿Con qué mote? Bueno, tampoco es que tenga un mote. Lo que sí se simplifica es mi nombre. Algunos me llaman Oni, otros me llaman Onu, otros me llaman Onalú. Pero bueno, eso era cuando era más joven y más adolescente. Ahora en general, todo el mundo me llama Onalia y afortunadamente ya la gente se ha aprendido mi nombre. Porque la verdad, que es un nombre, al principio es un nombre complicado cuando en un primer momento, sobre todo para la gente mayor, cuando lo nombra, pero ya después ya cogen el tranquillo porque me han dicho de todo. No, es el iata. O sea, me imagino. Ornelia, Onalia, Ondulia, de todo. ¿Y cómo eras conocida siempre en tu entorno desde pequeña? ¿La inquieta, la estudiante, la aventurera? Era conocida, bueno, como, sí, traviesilla, era bastante traviesilla y muy respondona. Es decir, respondona en el sentido no de faltarle el respeto a los demás, sino defender las causas perdidas, se puede decir así. ¿Cuál es tu signo del Zodíaco? Capricornio. Vale, vale. El 8 de enero. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Onalia Bueno? ¿Cómo te describirías tú como persona? Bueno, una persona normal, que me gusta lo que hago, cercana, empática y, bueno, y una persona afable. Me gusta estar rodeada siempre de gente, también necesito mi espacio de soledad en determinados momentos, pero, bueno, una persona en general normal, sencilla. Veo que no para, o sea, no para nunca. ¿Cómo estás actualmente? ¿Realmente cómo estás? Bueno, bien, porque afortunadamente en esta nueva etapa de gobierno tenemos muchos más concejales, tenemos un equipo con mayor número de concejales y tengo más capacidad para delegar, pero sí es cierto que al estar en el gobierno los nuestros, Coalición Canaria, pues prácticamente mi función diariamente es, desde por la mañana hasta terminar la jornada laboral, por la tarde, es en contacto permanente con el gobierno de Canarias, con los diferentes consejeros, pues para sacar las cosas que afectan al municipio de Mogán. Y bien, la verdad que bien, con muchas ganas, ilusión, date cuenta que en este cargo cuando pierdas la ilusión, tienes que abandonarlo, porque al final lo que vas a hacer es estancar tu municipio. Pero bien, hay nuevos retos, nuevas cosas, la verdad que esta legislatura va a ser otro de los cambios sustanciales en todas las partes del municipio, porque al tener el gobierno de Canarias vamos a tener más recursos, vamos a tener más obras, y bueno, y bien, contentísima. Ilusionada, me imagino, sobre todo. Sí, 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 súper bien. Después también, importante, Tania, al tenerla justo a mi lado como concejal de presidencia y al ser de mi escuela, que ha venido rodada conmigo desde el inicio de nuestro proyecto, desde la oposición, pues quieras o no, también es un alivio. Y después el resto de los compañeros, Mencé y Ernesto, todos esos primeros espadas que están ahí, pues la verdad que te hacen más factible mi día a día como alcaldesa, y sobre todo, como te he dicho anteriormente, estar donde haya que estar, que es en el gobierno de Canarias, para sacar todos los proyectos adelante. Me hablabas de que de pequeñeras inquietas, un poco rebeldes, ¿cómo fue tu infancia y adolescencia, rasgos generales? Mira, mi infancia, una infancia normal, en Mogán, Pueblo, hasta sexto de GD, que estuve en el colegio, hice la catequesis en Mogán, Pueblo. Después mi padre tuvo la brillante idea, que a mí no me gustó para nada, pero no tenía capacidad de decir que no, aunque me lo manifesté, pero no tuve otra opción, de enviarme con mi hermana a Las Palmas a estudiar, a un colegio de séptimo de GD a COU, y deseando que llegara los viernes, por supuesto, para venirnos nuevamente a Mogán, y después cuando teníamos que retornar nuevamente a Las Palmas, los domingos, pues siempre mi padre nos echaba la bronca, porque nos íbamos a las diez de la noche, y llegamos a Las Palmas a las once, por lo menos a las doce, y yo al día siguiente tenía clase. Entonces, bueno, si yo pudiera haber decidido en aquel entonces, me hubiera quedado a hacer el octavo en Mogán, y el BUP en Argireín. ¿Era para un estudiante? No, era un estudiante normal, lo que pasa, si es cierto, que tenía mucha constancia y disciplina, porque siempre he sido así, para sacar las cosas, pero esto de que las cosas se te quedaran, sobre todo las matemáticas, la física y la química, era horrorosa, yo era más de letras puras, y eso fatal, pero el resto, bien, normal, un expediente normal, igual que en la carrera, un expediente normal, pero tampoco hacía, yo no soy de esas que quería ser empollona, ni sentarme a la punta delante de la clase, nada, yo pasaba de todo eso, es decir, yo a lo mío, con mis compañeros, y me acuerdo que, por ejemplo, en la universidad, yo estuve dos años en Bilbao, y después terminé la carrera en Granada, yo iba en chanda a la universidad, es decir, algo normal, y la gente me decía, bueno, pues, no sé, todo el mundo emperifollaba allí, pero yo pasaba, yo iba con ropa cómoda, y además, como tenía asignaturas por la mañana y por la tarde, pues, iba a lo más normal posible, muy cómoda, y era de las que no asistía siempre a clase, en la carrera. Vale, así aspeía. Sí, porque, es decir, yo para que un profesor te leyera su libro allí, pues, mira, me compro el libro, y me lo leo yo en mi casa, o sea, para estar aguantando algo que no me aporta, pero después, por ejemplo, habían profesores que sí te aportaban, por ejemplo, ayer en una conversación familiar que tenía, le decía a Paco, a mi pareja, digo, nada, que un profesor que se llama Manuel Zafra, me daba ciencia política, y era del Partido Socialista, porque fue director de educación con el gobierno de Zapatero, pero una eminencia de profesor, siempre decía que en España se tenía que pagar por pensar, los famosos Sintac, ¿no? Pero en España no se paga por pensar. Pero bueno, esas cosas que son las que te aportan, reflexiones que te aportan determinados profesores y que compartes, y nada, bien. ¿Desde pequeña tenías claro a lo que te ibas a dedicar o qué querías? Mira, desde pequeña, de hecho, en el anuario del colegio, que nos hicieron a los que concluíamos COU, siempre dije que quería estudiar ciencias políticas y que me gustaría ser alcaldesa de mi municipio, y lo tengo por escrito, ¿vale? ¿Desde qué edad? 18, ¿no? 17, COU, 17. Entonces, bueno, fue una de las cosas que me objetivé, es decir, que lo puse en mi objetivo de vida, estudiar ciencias políticas y después, bueno, el resto de los estudios que me han ido mejorando y ser alcaldesa de Mogán, y aquí estoy. Pero, ¿crees que fue por tu pasado, tu padre y tal? Sí, no, yo creo que sí, una parte importante fue la implicación de mi padre al ser en su día concejal alcalde, yo siempre me movía mucho con él, me gustaba mucho cómo se movían las cosas, mira tú en aquel entonces, las mejoras que se hacían, el atender a los ciudadanos, resolver los problemas, recuerdo de, incluso tengo recuerdos de pequeña, de determinados mítines que acompañaba mi padre, sobre todo a Barranquilla Andrés, a Rineguín, y me gustaba mucho, la verdad. Y después esas rencillas también entre distintos personajes políticos en aquel entonces. Mi casa en Mogán Pueblo siempre ha estado al lado del ayuntamiento. Yo recuerdo de chica, cuando era el ayuntamiento viejo, que el salón de pleno justamente estaba cerca de mi casa y se escuchaban, bueno, se escuchaban todas las voces esas, porque no había ni micros ni nada, en aquel entonces era viva voz de aquellos políticos del entonces. Entonces fue una sucesión, una concatenación de hechos, que dije, bueno, pues me voy a abrir la vía por aquí y después me gustó, porque es cierto que la ciencia política es la que estudia todo lo que es la historia política, el mundo en general, tienes muchísimas materias. Pero una cosa es estudiarla y otra cosa es aplicarla. Pero bueno, lo que te da al final es una cultura general de lo que es la política en sí. Pero nada tiene que ver lo que estudias. En esa carrera no te enseñan a ser concejal o a ser alcalde. Son nociones básicas de la ciencia política en general. Yo siempre admiro del tema de la política la capacidad, bueno, no es que la tengan todos, pero de absorber tanta información. O sea, cómo puedes, y sobre todo a nivel de derecho y todo esto, los artículos, es como de más información que tienen en la cabeza, ¿no? Claro, porque encima en la carrera de ciencias políticas se une mucho derecho administrativo, derecho económico, entonces relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque es una carrera de cultura general y bueno, tienes que tener en cuenta eso. Y sobre todo la parte de derecho administrativo, que es la que realmente si te dedicas a una administración pública es la que tienes que tener más de lleno. El tema de la ley de contrato, el derecho de procedimiento administrativo común y demás. La sociología te vale o la antropología te vale un poco para estudiar y definir dónde estás, de dónde vienes, la cultura, la condición humana, cuáles son los comportamientos y la trayectoria. Es una carrera para darte esa cultura general. ¿Qué oficios has tenido antes de llegar a la política? Pues mira, cuando yo terminé la carrera, me puse a trabajar en una empresa que no estaba de alta, en primero de mayo, en Las Palmas, porque mi madre vivía justo al lado y eso. Y era una empresa donde se vendían muestras, es decir, yo todas las semanas con el resto de mis compañeros salíamos con nuestro coche a determinadas zonas donde el jefe te decía, pero solo para trabajadores, no era de cara al público, solo trabajadores, por ejemplo, en los hoteles, restaurantes, comercios en general, por ejemplo. Yo salía, muchos a lo mejor que están viendo estas entrevistas se acordarán, porque con un carro de compra se llenaba el coche, yo tenía un coche, un Puyo, creo, 206, rojo, creo que recordar esa marca, pequeñito, entonces cogía un carro de compras y me iba, según la ruta que me daban, por los bajos de los hoteles, aquí de San Bartolomé y Tirajana Mogán, y les mostraba en una semana una muestra, por ejemplo, cogía este vaso y un reloj, y entonces les dejaba la muestra, a lo mejor al jefe de mantenimiento, a la gobernanta, para que se lo enseñara a sus trabajadores. Entonces, a la semana siguiente me volví a pasar para recoger la muestra y decir cuántos pedidos querían, y yo después les servía el pedido, por ejemplo, tú, Eduardo, que trabajabas desde mantenimiento, a tu alrededor había cinco más. Oye, pues mira, me gustó esto para mi hija, para mi marido, para mi sobrina, pues me pedías a lo mejor cinco vasos y dos relojes, y yo te los vendía y te los cobraba. ¿Y qué productos vendían? De todo, eran relojes, cuentos, vasos de esto, libretas, pero cosas que no habían en el mercado, ¿vale? No había, tú no te lo podías encontrar en ninguna tienda, era algo como exclusivo de esa distribuidora. Y se trabajaba así, la verdad que era muy bueno a nivel comercial, y lo que pasa, ha llegado un momento que dicen, mira, es que yo no puedo estar, creo que duré un año, porque después la empresa cerró. Claro, es una empresa que pagaba, no estaba de alta, eso nos enteramos después, al paso del tiempo, porque nosotros pensábamos que sí, mira tú, con 18 años, lo que te saliera, para buscarte la vida. Y ese fue mi terminar trabajo. Y has tenido más, ¿verdad? Después, me acuerdo que después de ese trabajo, fiché por el Cabildo de Gran Canaria, recuerdo en la época de Francisco González, el anterior alcalde, me fichó para cargo de confianza y para preparar las elecciones del 2003, después de presentar las elecciones con el Partido Popular en Mogán, salimos, en 2003, 2007, después saltó el caso Góndola, que me afectó muchísimo de lleno, de ahí me fui de la política, 2007, 2011, creo que es. Esos cuatro años fue una experiencia súper buena en mi vida, porque me fui fuera, es decir, me fui a formarte. ¿Te fuiste de España? Estuve en la península, mejorando la formación en la Pontificia de Salamanca, hice un máster de comunicación política en el marketing, eso me dio posibilidad de saltar a América, estuve dando clases en una universidad de Honduras en San Pedro Sula, la Universidad de San Pedro Sula, sobre tres meses, y después me conecté con una campaña electoral también allí, nueve meses, para el Partido Liberal allí, en Puerto Cortés, en un municipio donde tiene el puerto más internacional de Centroamérica, con Alán García, el que era alcalde, revalidó. De ahí me fui a México, estuve tres meses viviendo en México, después salté a Washington, y de Washington salté a Senegal, a un pueblo que se llama Kedugu. Ahí fiché por una empresa española, donde tenía inversiones de minas de oro abajo en Senegal, pero tenía un proyecto social con las monjas francesas y españolas, donde el proyecto social era trabajar con ellas y con su población, para la alfabetización, proyectos de agua, proyectos de escuela y demás. Y después me volví, en diciembre del 2010, me volví para acá, que fue cuando Mensei me escribe, me contacta por Skype, que no sé si todavía existe Skype. Sí, creo que sí. Yo abajo en Kedugu con la población, y que quería verme. Y fue a partir de ahí cuando Mensei y un grupo de jóvenes de aquí, de Mogán, decían que entendían que había que volver a tener un proyecto político, ilusionante para Mogán, que había un grupo de jóvenes que estaban con las ganas de montar un partido político nuevo y que yo tendría que ser la candidata. Y yo todavía tenía lo del góndola pendiente, y no con muchas ganas, y sobre todo porque había experimentado lo que había vivido fuera. Pero bueno, entre una cosa y otra, yo creo que siempre ha sido una asignatura mía, personal, pendiente, que ha estado ahí el volver a Mogán a devolverle lo que la vida me ha dado. Y al final pues lideramos lo que fue SIUCA. Lo presentamos un 10 de, creo que fue un 10 de diciembre, creo que fue un 10 de diciembre del 2010, sí, porque las elecciones eran en el 2011, sí. Sacamos seis concejales, en mayo nos fuimos a la oposición, y después en el 2015 somos gobierno. Y un poco ha sido así. Qué fuerte. ¿Pero cuánto tiempo estuviste fuera en total, más o menos? Mira, yo creo que estuve un año y medio, más o menos, un año y algo. ¿Y en un año tantos países? Sí, porque yo iba por consultoría, yo soy consultora política, es decir, yo soy freelance o me iba con la consultoría, después también hice curso, formación en Miami, la parte de Washington fue formación también. Entonces, toda esa parte era de formación y de trabajo. Claro, la consultoría política en los países latinos, pues hemos visto como en pocos meses hay muchas elecciones, ¿no? Entonces, quieras o no, vas saltando de un lado a otro como consultor o directamente en campaña, como me pasó a mí, que estuve nueve meses directa en una campaña electoral en Honduras, o te van cogiendo para determinadas cosas y participar con otras consultoras políticas en base a tu experiencia y tu bagaje, ¿no? Y buena experiencia en general. Mira, yo en Honduras fui, pues en los 2009 que edad tenía, si tengo 46, pues en 2009 no me acuerdo cuándo tenía, yo no volvería. Decir, no, no. ¿Por qué? Porque yo me fui, porque terminé el máster, del máster de la Pontificia de Salamanca, me dijeron varias opciones para ir a América Latina con convenios de trabajo y convenios de formación. Claro, y yo me fui a Honduras, pero nadie me había dicho en qué era Honduras. Claro. Honduras es uno de los países de Centroamérica con mayor tasa de asesinatos. Entonces, a mí la universidad me lo pintó súper bonito porque me dijo que iba a dar clase durante tres meses de marketing político a la Universidad de San Pedro Sula y me iba a quedar en casa del decano y su señora. Y efectivamente fue así. Yo lo que menos me iba a encontrar es que cuando llegara a San Pedro Sula, que es la segunda capital de Honduras, porque la primera es Tegucigalpa, el primer día que me encuentro, primero, me encuentro con guardaespaldas. Es decir, el decano tiene guardaespaldas porque allí la criminalidad es muy alta. Al lado donde yo vivía, que era una casa terrera con muros muy altos y con muchas cámaras de videovigilancia, vivía un narcotraficante, que estábamos muy protegidos en ese sentido. No, ya claro. Pero claro, tú llegas allí, que aquí te mueves sin ningún problema, y llegas allí y lo primero que te encuentras son no sé cuánta gente alrededor de esa casa con metralletas, tú dices, ño, ¿y esto qué? Y empezaron a contarme. Pero no me lo habían contado desde aquí, porque si no yo elijo otro destino. Claro, no van directamente. O hubiera elegido ese, no lo sé. Entonces, esa es una. Eso, me quedé en casa del decano y la decana, sus tres hijos, bien. Estuve dando clases, muy bien y tal. Pero después, cuando empecé a participar en la campaña electoral que me desplacé a Puerto Cortés, que es el municipio de Puerto Cortés, nada, me presentan a todo el equipo, me presentan al candidato, me presentan al presidente del Partido Liberal. Y nada, un día tal como hoy, yo me siento con el presidente del partido donde se va a hacer la campaña y con el resto de la comitiva. Y a la semana siguiente, asesinan al presidente del partido. Lo acribillan a balazos. ¿Por qué es acribillar a balazos allí? Y bueno, de ahí nos fuimos a velarlo, a enterrarlo. Claro, y son un montón de cosas que te chocan porque dices tú, velarlo, enterrarlo vale, pero en un cementerio privado. Porque hay cementerio público y cementerio privado. Es decir, fueron un montón de cosas. Bueno, pasó esa etapa. Yo dije, mira, yo necesito un espacio, yo necesito tranquilidad, porque esas cosas a mí me chocan muchísimo. Porque aquí no lo tenemos, ¿vale? Es como si yo te conozco a ti ahora y te estoy enterrando ajustes de cuenta. Y uno dice, Privi, ¿por qué la junta de cuenta? Uno puede sospechar el por qué de esos ajustes de cuenta. Pero nunca pregunté, porque nunca pregunté. Entonces, bueno, empezamos a diseñar la campaña electoral. Y claro, a mí me pusieron un guardaespalda. Y no es poner todo solo un guardaespalda, es que cada vez que me montaba yo en ese coche, en la guantera había una pipa así. Entonces, son cosas, o te adaptas. Yo le decía a mi pareja, digo, que hablaba todos los días con él por Skype, y digo, chacho, mira lo que me está pasando. Yo no sé si volverme. Y Paco siempre me decía, si tú bajas para terminar lo que has hecho. Y yo le decía, sí, pero es que esas circunstancias no son normales para nosotros, porque no convivimos así. Al final me quedé. Me acuerdo que vino un 12 de octubre, el puente del 12 de octubre, quiero recordar, de visita a ver a mi familia, y después me volví, terminé las elecciones. Creo que eran en noviembre o en diciembre. Y ya terminé mi trabajo. Pero después, por ejemplo, en el acompañamiento de la campaña que hacíamos con el candidato, una de las cosas que sí me gustaban mucho era que el nivel de analfabetismo o alfabetismo era alto. Es decir, la gente sabía leer y escribir. Se trabajaba mucho desde la municipalidad, que ellos le llaman, que es desde el ayuntamiento, en ese sentido. Y bueno, buena gente. Y se ganó las elecciones. Y después ya yo concluí. No, mantuve el contacto con ellos por Skype, pero claro, si no lo mantienes, ya tú te vas metiendo en otros proyectos, en otra vida. Y a mí me decían la Españolita, la Españolita, me acuerdo. Seguía mucho al Barça y al Madrid, también, en el fútbol. Pero no, ya yo perdí ese contacto. Sí es cierto que no hace muchos años, dos o tres años, ellos me escribieron por Skype, y porque sí me seguían a mí. Ellos a ti. Ellos sabían que yo era alcaldesa y esas cosas. Pero no volvería. No, no volvería. Y más está Day con una hija en el mundo. Ni de nada. Volvemos a la etapa actual. ¿Cómo compaginas a día de hoy esa vida privada con la vida política? Mira, lo compagino bien, porque siempre intento tener mi espacio y sobre todo tengo una niña de cinco años que va a cumplir seis y mi pareja. Y siempre reservo un espacio para ellos, para estar juntos y tener intimidad. El vivir en Beneguera es una ventaja también. Porque la verdad que ayuda mucho a desconectar. Es un barrio muy tranquilo y la verdad que es genial en ese sentido. ¿Tienes hobbies? ¿Alguna cosa que hagas en tu tiempo libre? Mira, ya dejé de tener, bueno, hobbies. Cada vez que tengo algo de tiempo libre, intento tenerlo para mí y sobre todo para dormir. Wow. Es el hobby dormir. Sí, porque es que no tengo tiempo para nada más. Es decir, no soy capaz, por ejemplo, ayer iba a ver una película y a los cinco minutos me quedo dormida. Voy a leer un libro, pues a los cinco, a los dos minutos, no paso ni de la primera página. Es decir, ¿por qué? Porque yo soy mucho de pensar, de mi actividad es mucho pensar, no tanto lo físico de pensar, y eso me desgasta mucho. De hecho, mira, el compañero Willy, que sabemos que es triatleta, estuve una época, pues, con él, haciendo actividad física en la piscina municipal de Mogán, ahora lo hago en mi casa, y él siempre me decía que, me preguntaba siempre la alimentación. Hombre, yo tengo una alimentación normal, pero una de las cosas que me descubrió es la falta de proteína, ¿no? Y es verdad, ahora he mejorado con la proteína. Y una de las cosas, porque yo, por ejemplo, por la noche me comí un sándwich y un colacao, y con eso tiraba, y él me decía que, con la actividad mental que tengo yo, donde más se gasta es por la noche. Y entonces, realmente, donde realmente tengo que alimentar o tener una buena alimentación, es en la cena. Entonces, ahí cambié todo eso para potenciar más la cena, para que esa cantidad de energía que yo gasto es por la noche, por todo lo acumulado durante el día, pero también por la noche, y al final mejorar ese aspecto de tal. Por eso es que llego agotada. Yo me levanto a las cinco y media de la mañana. Eso te iba a preguntar, ¿cuál has despertado? Yo me levanto a las cinco y media de la mañana y voy a contar una anécdota. La semana pasada, creo que fue el viernes, o el jueves, le escribo al presidente Fernando Clavijo, digo, bueno, me voy a cortar, no lo voy a escribir a las seis, pero escribí a las seis y media. Y yo siempre le digo, ¿aló? ¿Estás presidente? Dice, sí, te puedo llamar. Y bueno, él ya estaba desayunando. O yo le oía por atrás como cacharros, como del desayuno, ¿no? Pero sí, muy temprano, y después me acuesto a las nueve y media. Yo a las nueve y media ya estoy durmiendo. Y entiendo que los fines de semana no es que... Los fines de semana me tengo que echar una siesta, si quiero aguantar más en la noche, si no a las nueve y media estoy durmiendo. También. Sí. Pero tengo que tomarme una siesta, si no petos. Es decir, ¿por qué? Porque yo llevo acumulando un cáncer durante toda la semana que acabo reventada. Porque no es lo mismo el pensar, el ejercicio, ejercitar la mente para pensar que siempre estás en alerta y siempre estás bajo presión, que un aspecto físico. Es decir, que trabajar físicamente, no es lo mismo. ¿Y cómo consigues despejarte? ¿O consigues despejarte realmente? ¿O siempre estás fijo con la mente? Siempre estás con la mente ahí. Pero se tiene que ser muy cansado, ¿no? Sí. Y no he sabido desconectar, no sé desconectar. Y lo he intentado mucho tiempo. De hecho, algunas compañeras míos me dicen la meditación. Quizás puede ser un buen aliciente, pero claro, tengo que buscar el momento para hacer la meditación. No lo he hecho. Hay un compañero ahí que se ofreció en su día a ver si cojo el toro por los cuernos. Pero claro, yo soy de las que me intento organizar. Pero siempre fallo en la organización. Por ejemplo, hoy por la mañana tuve que suspender un tema personal mío porque siempre te pongo lo público a lo mío. A lo personal. Y tú dices, me tengo que organizar mejor, ¿no? Y intento siempre todos los días organizarme mejor, pero siempre hay algo que pincha porque siempre hay algo que intento colar en lo público para dar respuesta rápida y no dejarlo para más tarde. ¿Pero hasta qué punto eso? O sea, eso te va a pasar factura, ¿no? ¿Te pasa factura en el personal? Sí, me ha pasado factura. Después ya llega un momento que a veces sí sigo el ritmo este de tal peto, como todo el mundo peta. Y después cuando me tengo que coger una semana y no olvidarme en la medida de las posibilidades. Pero bueno, también intento en otras ocasiones, pues mira, pues una vez a la semana lo intento, pero no lo cumplo, ¿vale? Pues el reto es una vez a la semana lo cojo, pues a lo mejor no es que descanse, sino aminoro la agenda un miércoles o un jueves y ya tal. Ah, nunca lo cumplo. Siempre estoy full. Pero al final, mira, el otro día estaba en una conversación. Ah, el otro día me pasó que estaba en una reunión en Las Palmas y siento un dolor aquí, ¿no? En el pecho. Y cada vez que... Ah, es la primera vez que me pasaba, ¿vale? Y estaba con el compañero Víctor. Y estaba en la reunión terminándola y yo no me suelo quejar. Y estaba aquí en el pecho y me tiraba atrás, ¿no? Y le dije a Víctor, digo, chacho, vamos a urgencia, estaba en Las Palmas, vamos a urgencia porque tengo un dolor. Y claro, ahora en este mundo cualquier cosa ya te alerta, ¿no? Sí. Y nada, fui al hospital a urgencia y al final era un dolor muscular. Y me dice, era un médico argentino, imagínate. Me dice, pero vos, ¿a usted a qué se... ¿a qué se dedica? Digo, mira, yo tengo una agenda muy ajetreada y dice, pero bueno, tienes que aminorar la agenda, no sé qué, no sé cuánto el rollo que te echan, ¿no? Digo, pero ¿sabes qué pasa? Que mi forma de vida siempre ha sido así, es decir, estar a 2.000 por hora. Entonces, si yo no estoy a 1.000 por hora, quizás el cuerpo me pase factura. Entonces, bueno, me pincharon ahí tres cosas que me dejaron media drogada y al final era una contractura muscular, nunca me había pasado. Pero, que al final es eso, dices tú, mi vida siempre ha sido a tope, es decir, siempre ha ido acelerada, hombre, en los años te han ido calmando, modelando, pero al final siempre estás a tope, es decir, yo puedo hacer dos cosas o tres cosas a la vez, no tengo ningún problema, no me hago, no me angustia eso, ¿no? Lo que pasa, sí es cierto que tu vida siempre está full. ¿No tienes ansiedad? ¿No tienes...? No, eso era al principio, era, está controlada, la ansiedad está totalmente controlada, eso ya no... y después una de las cosas que sí me ha pasado en este tema que sí tengo que destacar es que perdí el sueño en la crisis migratoria de la migración y bueno, me costó bastante recuperarlo, eso de que te levantabas a las dos de la mañana y nunca me había pasado, perdías el sueño a las tres de la mañana y ya perdías el sueño hasta el día siguiente, eso me lo generó mucho la migración, la crisis migratoria del muy arginin, pero bueno, ya estoy, ya esa parte me la he tratado y bien. A ver, una de las cosas que tiene ser un cargo público es que se hacen muchos memes contigo. Ah, sí, bueno. ¿Cómo llevas eso, ese tema? Me da igual. ¿Lo has visto? Sí, he visto, me han dicho, pero vamos que no... El otro día, el último que me sacaron fue creo que el chiste de Padilla en la provincia de una lápida que Onalia, a ver, descanse en paz el corazón de Onalia o algo así. Sí, una ilustración. Eso fue relacionado con mis declaraciones de los enterramientos. Mira, en política si tienes en cuenta las críticas según de donde venga y si son críticas constructivas hay que atenderlas, ¿vale? Porque tú todos los días te equivocas y si hay gente que tiene críticas constructivas que te haga recapacitar o ver distintos puntos de otro punto de vista y es enriquecedor para corregir, perfecto. Ahora, esas críticas destructivas o esas cosas es que la verdad es que me da igual. Pero te lo tomas con humor, ¿cuándo lo ves? Sí, de hecho lo de Padilla me lo tomé con mucho humor. Digo, ¡qué crack! Digo, ¡qué crack! Pues si te parece vamos a ver alguno de los stickers que hay tuyos en WhatsApp que tenemos por ahí. Bueno, hice un recopilatorio que lo estamos viendo en pantalla de algunos de los stickers que hay tuyos. En el día de hoy, por ejemplo, ¿cómo te sentirías de todos esos? Si tienes que decirlo. ¿Cómo me sentirías? Hay alguno que pone bueno para Mogán. Ah, más bueno para Mogán. Uno que estás con... Bueno, creo que eso fue una denuncia. Ah, esa fue la denuncia cuando salí de los juzgados de San Bartolomé y Tirajana denunciando el muelle de Arguinei. La atrocidad que une muy de alguien ahí. Yo tengo que confesarte que mi favorito es el de la gafa. ¿El de abajo? El de la gafa. Sí, tío. En los plenos. Ah, ese fue, creo, va, ese es reciente. Sí, puede ser. Ese fue de alguna entrevista o una rueda de prensa que di relacionado con... Lo de las gafas, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que no veo de cerca. Pero, ¿cómo consigues que no se te caiga? Porque las tengo a gustar, ¿no? Digo yo. Siempre veo que... y en los plenos te lo pones y no se le cae. Está justo ahí al límite. no se me cae y esas gafas son súper viejas. Solo son para mirar de cerca. ¿No te las veo utilizar normalmente? No, es solo de cerca para leer o tal. Estos que ya vamos para los 50. Ya nos hace falta gafas. Cuéntame algo que la gente no sepa de ti. Una cosa así, una curiosidad, algo tuyo que la gente no... Que la gente no sepa de mí. Bah, no sé, porque como mi vida es tan abierta... Por eso me parece curioso. ¿Alguna cosa de tu vida privada? ¿Alguna de tu rutina, por ejemplo, que alguien no sepa? Mira, bueno, por ejemplo, no estoy casada. Le he pedido a mi pareja en dos ocasiones casarnos y me ha dicho que no. Ahí está el mensaje. Pero bueno... Mira la cámara a Paco. Sí, a Paco. No, pero espérate, porque esto no acaba aquí. Yo llevo con Paco desde el año 98. Sí. ¿Vale? Entonces es un tío súper discreto, pero vamos, discretísimo, me encanta. Entonces, yo antes de ser madre, en diciembre del 2017, le dije a Paco en dos ocasiones distintas de casarnos, ¿no? Pero algo... Y Paco dice, oh, ¿para qué? Si mira tú, un papel, ¿qué vas a suponer? Un papel y tal. Entonces, cuando fuimos padres, le dije, bueno, por lo menos pareja de hecho y nos registramos como pareja de hecho. Y nada, nos registramos con pareja, nos registramos con pareja de hecho. Entonces, ahora que es padre, el otro día le dije, Chacho, ¿por qué no nos casamos? Y mira cómo cambió la cosa. Dice, ah, bueno, pues mira, a lo mejor nos estaría mal, pero algo entre nosotros y tal. Íntimo. Pero la cosa se quedó ahí y bueno, y nada más. O sea, bautizamos a Alicia en la pandemia, mi hija se llama Alicia María, como su hermana y su abuela, y todo se quedó así. Y eso es algo que a lo mejor la gente no sabe, que tengo pareja, sí, tengo pareja. Porque la gente me dice, es que siempre estás sola. Digo, sí, porque mi pareja no a la edad tiene que ver conmigo, pero es excepcional como pareja y como padre. Entonces, podría decir eso, ¿no? Si hicieras una boda, ¿cómo la harías? ¿A lo grande? ¿O realmente algo íntimo? No, no, no. Es que estando en un cargo como el nuestro, ¿quién dejas atrás? Ya. Por lo menos dices, mira, no hago nada y ya está, es un rollo. Tendrías que invitar a todo el pueblo, prácticamente. Sí, paso. Sabes que no, porque al final, una boda al final es algo íntimo, ¿no? Íntimo en el sentido muy familiar, muy de amigos y tal, pero no, no eso. Pero bueno, al final eso, somos pareja de hecho, si algún día nos da el punto, y poco más, ¿sabes? Que no, que no tal, y eso es. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz de tu vida? Me hablabas del nacimiento de Alicia. Alicia. Sí, mi hija Alicia. ¿Cómo se porta? Bien, con mucho carácter, está mezclada, la gente dice que es muy Ramírez. Tiene cosas de Ramírez. Muy Ramírez, muy Ramírez. Arcadia está ahí. Total, muy Ramírez, y después tiene cosas mías, muy bien, está mezclada, pero vamos, se parece mucho a su padre, maravilloso. ¿Y el momento más duro de tu vida? El momento más duro de mi vida, la muerte de mi hermana, el accidente de mi hermana, cuando la perdí. Y han pasado muchos años, ¿verdad? Pues mira, han pasado desde el año 94, el accidente fue el 5 de marzo del 94, tenía 25 años, y Pili 27. Y 25 como yo ahora. Sí, 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 ese bueno, de hecho me lo recuerdan todavía gente, hay gente por la calle que me lo recuerda, porque dice que ese día, que los carnavales, que venían de Maspaloma, después pasaron por Puerto Rico y demás, todavía no ha estado la autopista, imagínate en aquel entonces. Era la carretera vieja. Era la carretera vieja, y bueno, y sucedió lo que sucedió, estaba para ella. Es al final lo que pasa. Pero bueno, al final la vida sigue, de hecho el nombre de mi hija es por honor a mi hermana, a mi hermana y después a mi madre, y ahí está. Súper. Pero bueno, al final la vida hay que aprender a convivir, porque yo sé que hay mucha gente que va a ver esta entrevista, y ha pasado por lo mismo que yo, y al final la vida es esto. Y hay que intentar superar las cosas, no olvidar, acompañándolo, acompañar esa presencia, esa no presencia, estar presente, pero bueno, la vida sigue, y al final también te da alegría. ¿Volverías a elegir tu profesión? Sí, quizás sí. Lo que no tendría tan claro, es si estudiaría lo mismo. Vale. Es decir, lo estudiaría quizás como segunda opción, como hobby. Pero a lo mejor me hubiera ido a una formación profesional. Vale. ¿Recuerdas que antiguamente nuestros padres, en aquella época, por lo menos en la mía, Carrera, ¿no? Sí, la imposición de la carrera, es decir, porque de hecho mi madre me decía, le decía a mi hermana, en referencia a mí, ¿no? Dice, tu hermana, yo, en referencia a mí, tu hermana no sirve para estudiar, tiene que irse a formación profesional, y si yo estudié, pues fue por mi hermana. Y mira, aquí estoy, o sea, porque antes era así, los que tenían a lo mejor una capacidad, no, tampoco era una capacidad limitada, a lo mejor les costaba más, se tenían que ir al FP, y los que realmente querían estudiar carrera, se tenían que ir a UUP. Pero, pero quizás harían formación profesional, y de hecho yo, cuando hablo con los jóvenes, que no tienen muy claro, qué quieren estudiar, los incentivos, además que hoy hay un abanico impresionante, de salidas laborales, de formación profesional, antes era muy restrictivo, las posibilidades que tenías para estudiar, en formación profesional, pero ahora hay un abanico enorme, de salidas profesionales, inmediatas, no como las universitarias, que por ejemplo, el otro día estamos debatiendo, que las carreras de letras, son muy pocas, las que tienen salidas profesionales, periodismo, derecho, traducción, interpretación, alguna más que se me quede por ahí, pero si no opositas, tal cual, tal cual, historia, filosofía, todas estas, si no eres profesor, no tienes salida profesional, y si no te tienes que ir a hacer las de matemáticas, vamos, las de ciencias, pero si es cierto, que quizás hubiera hecho formación profesional, no sé el qué, pero si hubiera, lo hubiera hecho, y a lo mejor, hubieran la saco una carrera a futuro, vale, ¿cambiarías algo de tu trayectoria política? No, no creo que nos tengamos que arrepentir de cosas, la vida es el camino que te da, y hay que intentar llevarlo, aprender de los errores, y sobre todo los errores, y mejorar, bueno, sí, ¿qué es lo que más pereza te da de tu profesión, actualmente? Mira, la pereza, es decir, yo consigo la política en que, si un ciudadano, o alguien te encomienda una cosa, eso hay que llevarlo a cabo y darle respuesta, mi día a día, te puedo decir que el 80% de mi día a día, se dedica a hacerle seguimiento a otras autoridades, o a otros consejeros, directores generales del cabildo del gobierno de Canarias, me agota, me agota, pero si no es así, las cosas no salen, y al final, el mayor beneficiario es el municipio de Mogán, para que las cosas salgan, ¿por qué? Porque tiene un municipio tan especial, que topa con barrancos, que topa con costas, que topa con carreteras, que topa con medio ambiente, que cualquier proyecto, seguro, cualquier proyecto, la mayoría de los proyectos, alguna de esas administraciones que he nombrado, tiene que informar, para que los proyectos salgan, y tardan, entonces, ese piqui piqui, ese piqui piqui, ese... por ejemplo, el otro día, con el Consejo Insular de Agua, que yo creo que de las administraciones, más lenta, ¿por qué? Porque le falta mucho personal, y siempre tienes que estar rogando, y pidiendo por favor, que te saquen el expediente, es decir, el otro día, van a sacar ahora, una convocatoria, de dos millones de euros, por cada administración, a los municipios turísticos, y precisamente, Ernesto y yo, estábamos mirando, qué proyectos teníamos, que se pudieran acoger, a esa subvención, de los dos millones de euros, y de los cinco proyectos, cuatro, están en el Consejo Insular de Agua, desde hace dos años, para que se informen, claro, tienes que llamar, para decir, mira, que es la casuística esta, que por favor, que tal, y muy bien con ellos, ¿vale? Pero la falta de personal, que todavía no lo terminan de solucionar, hace que muchas veces, los municipios se vean, relegados, en el sentido de, de no poder presentar proyectos, porque es que no, el informe de ellos, es perceptivo y vinculante, pero ese es mi día a día, prácticamente, y es un desgaste, porque, joder, yo lo que digo es, cuando ellos me piden a mí cosas, porque también me las piden, yo se las saco así, rápido, porque tiene que ser así, y ellos se ponen en mi situación, y lo entienden, pero la situación es la que es, entonces, al final, te aburres en ese sentido, o ponerle mucho sentido común a las cosas, o con consejeros en el gobierno de Canarias, que le tienes que explicar, no, mira, esto va por aquí, esto va por allá, pero bueno, al final, uno tiene que hacer un montón de pedagogía, también porque son nuevos, y también porque tengo más experiencia, y más bagaje político, que muchos de ellos que entran, hay que ayudarlos, y eso, pero, dices tú, joder, pues si yo estuviera en el gobierno de Canarias, lo haría de otra manera, o empatizaría de otra manera, o lo cambiaría así, para que fuera más rápido, bueno, un montón de cuestiones ahí, te voy a proponer un pequeño juego, imagina que tú eres jefa, de las siguientes personas, que te voy a mostrar, y tienes que entre esas tres personas, decirme, a quién echarías del trabajo, obligatoriamente, a quién subirías el sueldo, y quién sería tu mano derecha, vale, vamos con la primera opción, Pedro Sánchez, a Abascal, a ese lo echaría directamente, vale, echas a Pedro Sánchez, a Abascal y Feijó, a quién subirías el sueldo, y quién sería tu mano derecha, yo, mi mano derecha, ahora te voy a contar una cosa de Abascal, fue, difícil, Feijó, vale, y subirías el sueldo a Abascal, que chungo, es que tiene que estar así, vale, Abascal, Abascal, coincidí con él, es de mi edad Abascal, vale, y estuvo conmigo en clase dos años, los primeros dos años que estuve estudiando en Bilbao, coincidieron, sí, sí, y qué tal a nivel personal, muy bien, Abascal es un tío muy chachi, coincidí con él dos años, de hecho te voy a contar una anécdota, yo con las compañeras Edurne, Leticia y demás, de en el País Vasco, nos sentamos a la punta atrás, y él se sentaba en medio, entonces él tiene un culo muy respingón, es alto y tiene un culo respingón, entonces cada vez, porque a él le encantaba participar mucho en clase, era la verdad, y en su día, era de las cosas que te chocaban, cuando llegué a Bilbao, tenía escolta, porque él en aquel entonces era el presidente de las juventudes del PP, y claro, imagínate llegar ese chico de mi edad, en aquel entonces 19 años, 18 años, con escolta, pero, ¿podremos estar de acuerdo con él o no? en su discurso político, en su ideología y demás, pero fue de los que se jugó la vida en el País Vasco, muchos años con esta, entonces esa es una, dos, era muy participativo, él terminó sociología, porque después yo me fui a Granada, y terminé la carrera en Granada, yo estuve solo dos años en Bilbao, y participaba mucho, y de eso, nos reíamos mucho de él, porque él, al ser tan alto, el culo respingó, el pasillo de la clase, pues en dos zancadas, llegaba a la pizarra de la mitad, porque es tan alto, y daba tantas zancadas, y de hecho, le he mandado, con compañeros de aquí de Vox, de Gran Canaria, le he mandado recuerdos a Bascal, y algún día me gustaría verme con él, y bueno, y darle la enhorabuena por el proyecto donde ha llegado, independientemente coincidamos o no, en sus principios, en su proyecto, pero al final, yo lo que antepongo es la persona, sí, sí, con Abascal, sí, vamos con otra opción, esta es más popular, Belén Esteban, Carmen Lomana, o Leticia Zabaté, Dios, qué chungo, ¿no? ¿A quién echarías, a quién subirías el sueldo, y quién sería tu mano derecha? Dios, qué difícil, hombre, qué fácil no te lo iba a poner, yo, es que vamos, las echaría a las tres, yo, va, intenta, intenta, ¿a quién subirías el sueldo? que es como lo más fácil, qué chungo, porque la, no sé, la lomada esa, vale, ¿y quién sería tu mano derecha? Dios, qué chungo, oye, Belén Esteban, buena empresaria, así que por ahí, a Belén Esteban, buena empresaria, bueno, mira, me voy a dejar llevar por ti, venga, venga, vale, y entonces echamos a Leticia Zabaté, que no hay que hacer nada con ella, pero vamos, que las echaría a las tres, vamos con otra opción, Irene Montero, Yolanda Díaz o Ayuso, guau, echaría a Irene Montero y a la otra, la, no, pues solo puedes echar a una, bueno, Irene Montero por la ley del CSC, vale, Ayuso, mi mano derecha, y subirías el sueldo a Yolanda, y se le subiría el sueldo a Yolanda, aunque se lo bajaría, y la echaría, vale, vamos con la última opción, que guay este juego, ¿no? Ángel Víctor Torres, Antonio Morales o Noemi Santana, bueno, echaría a Noemi, vale, mano derecha y sueldo, Ángel Víctor Buena Gente, vale, mano derecha entiendo, mano derecha, y bueno, Antonio Morales le subo algo el sueldo, vale, pero vamos, pero también, igual lo echarías, echarías a todos, no, no, Ángel Víctor no, Ángel Víctor Buena Gente, eso te iba a decir, ¿qué piensas a rasgos generales de...? Ángel Víctor, sí, buena gente, tenía mal equipo, vale, desde mi punto de vista, creo que no tuvo buen equipo alrededor suyo, hizo lo que pudo, pero un buen tipo, me cae bien. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Si te podría preguntar a rasgos generales. Ser buena gente. Vale. Sí, ser buena gente, seguir siendo buena gente, y bueno, cuando acabe esta etapa política, acabará en algún momento, pues seguir paseando por las calles del municipio, y que la gente me recuerde lo mejor posible, ¿no? Y bueno, tener, seguir creciendo, ver crecer a mi hija, con salud, y seguir en pareja con Paco, y ser felices, al final se trata de eso, ser simples, normales. ¿Tu mayor miedo? Ya no, no tengo miedo, quizás los miedos se trasladan para cuando tienes un hijo. Claro, me imagino la... Pero vamos, el que pueda enfermar, el que pueda tener, el que pueda fallecer, más bien esos miedos vienen por ahí, porque ya cuando eres madre, es distinto, ¿no? Más bien vienen por ahí, pero el resto, ¿no? Cuando la gente me dice, si tienes miedo a algo, digo, no, no, no tengo miedo a nada. ¿Usas las redes sociales? No, me niego. Vale. Eso es una esclavitud. Sí, la verdad que, bueno, te digo yo que la utilizo, pierdes muchísimo tiempo de tu vida. Primero, es una esclavitud, después se confunde, se puede confundir a la hora de comunicar, de hecho yo no las llevo, las del ayuntamiento las lleva la compañera Yanira, y las del partido las lleva Luis. Es decir, yo no tengo un perfil, siempre me negué a tener un perfil, porque son, si no las maneja bien, pueden ser bastante crueles, y yo para crueldad, pues mira, pues no, para qué. No, no hay necesidad tampoco de ponerse. No, y además con todo el abanico de medios de comunicación y redes sociales, es decir, yo sí participo en las redes sociales, en la parte pública, pero en la parte privada me niego, y también me niego a subir fotos privadas de mi entorno familiar y demás, es decir, mi entorno familiar es mi entorno familiar, si yo quiero hablar lo hablo como ahora, pero si no, no lo hago visible, porque para mí es muy íntimo. ¿Es cierto que te relajas planchando? Sí. Te vi un vídeo... Pero me relajo planchando con la ropa de, cuando plancho la ropa de Alicia. Porque es más pequeña. Sí, no, pero tienes que tener... Es que es más fácil. Sí, sí, me... Además tengo una plancha esta de viaje, que es la que le plancho la ropa a ella, porque para los picos y demás, pues me va bien. Pero sí me relajo, de hecho, pongo música o pongo cosas y me relajo, sí. Es lo que más odio de las tareas del hogar. Sí. Sí, porque tienes que estar ahí, luego de repente das la vuelta, ves una arruga otra vez y es horroroso. Pero para eso tienes que tener una buena plancha de vapor. también. Porque si tienes la de toda la vida, la verdad que no te vale, pero sí. Y después también depende del material de la ropa, porque hay ropa, por ejemplo, el otro día a Paco le compré una camisa para la boda de Mensey, mi madre. Yo creo no se va a poner más. Mira, hablando precisamente de boda, ¿qué sientes al ver que concejales al final de tu grupo se han unido entre ellos? ¿Cómo ha sido eso? Mira, cuando empezamos en el 2011, una de las cosas consignas que le di a los seis concejales fue que no se podían liar entre ellos. Es cierto, esa afirmación. sí, 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 sí es cierto. De hecho, Mensey y Tania estaban liados, yo creo que estuvieron tres años liados, súper discrecional, discreto, perdón, y yo me enteré, bueno, yo, yo, algo tal, igual que Alba y Luis, me enteré así, pero realmente lo supieron hacer bien porque eran súper discretos. Y me acuerdo que un día que, Alicia tenía tres años, me llama Mensey, porque yo a Alicia llevaba la guardería, y Paco la recogía, y un día me llama Mensey y me dice, oye, ¿dónde están? No me acuerdo qué año, o Alicia tenía tres años, o dos años y medio, porque es de diciembre. Y digo, mira, yo voy a recoger, ah, no, me dice Mensey, no, para vernos un momento que te tengo que comentar algo, y apareció abajo, en complicidad con Paco, apareció abajo en los aparcamientos de Playa Moa, en la escuela infantil, y dice, oye, les tengo que comentar algo, y fue cuando me confesó que eran pareja, Tania y Mensey, y Luis y Alba igual, así que, nada, bien, mientras tanto eso no influye en la relación laboral, ¿no? Y la verdad que la lleva bastante bien. No, pero al final has sido como un Celestina, una especie de Celestina, ¿no? Las unidas, el amor ahí. No, yo no, yo no he tenido nada que ver, además, bueno, yo eso no lo puedo contar, ¿no? Pero, ¿cómo se conocieron Mensey y Tania? Te ríes. Pero eso que te lo cuenten ellos, el que nos entrevista. Voy a tener que fichar entonces por el partido para conseguir pareja, ¿ok? Ah, total, mira, ¿ves? Pues mira, ahí está Josué, ah no, Josué está casado. Josué ya está casado. Es verdad, Josué está casado, pero tenemos unas cuantas. Somos un partido diverso. Total. Intolerante. Mira, una duda seria que tengo, ¿qué debo hacer o qué hay que hacer para conseguir ser hijo predilecto del municipio de Mogán? Es mi sueño. Ah, ¿sí? Maravilloso. O sea, desde que estaba en la universidad y se lo hacían las chicas, Mira, Yanina se está riendo, que la estamos escuchando desde aquí. Mira. Trámites. No, no, eso en primer lugar es una asignatura pendiente que tenemos con los hijos de predilectos y en adopción. Y la verdad que tenemos que empezar a hacer eso, pero hijo predilecto, no sé cuáles serían las bases, tendría que averiguar cuáles son las bases. Vale, ya me avisa. Pero te aviso, sí, sí, porque no, claro que sí. Deja un par de años, que me lo merezca, digamos. hijo adoptivo, hijo predilecto, sí, hay unos cuantos moganeros, y no moganeros, que llevan un montón de años aquí en Mogán. Sí, sobre todo a nivel deportivo. Sí, y también muchos extranjeros que han dado su vida aquí en el municipio de Mogán, con cosas importantes, que han aportado, gente de la península que se ha instalado aquí en Mogán, cuando el inicio del turismo, hay mucha gente importante, sí, tenemos que iniciar eso, lo que pasa el día a día nos come, pero voy a apuntármelo, ¿me ponen en reserva? Para, sí. ¿Me ponen en reserva por ahí? Sí, sí, para hacer eso, sí. Voy a hacerte el test que le hago a todos los invitados, el zapique, el invitado es al pique de oro, que al final de la temporada diré quién, quién ha ganado este test. ¿Qué haces cuando te cuentan algo que ya sabías? Un chisme o lo que sea. ¿Aviso que ya me sé el chisme, pero quiero que me lo cuenten para aportar y comparar datos? ¿Finjo sorpresa como gran actriz de telenovela o aviso que no me lo cuenten? Que no me lo cuenten. Que no te lo cuenten directamente. No, porque la gente es muy... Te llegarán también un montón de noticias a diario. No, hay una cosa importante en este cargo, muchas veces eres la última que te enteras. Ah, bueno, también. Los que estamos arriba, muchas veces te enteras tarde o no te enteras. Y si te enteras, te enteras mal. Porque al final, de lo que es la base, a lo que cuando llega arriba... Teléfono es cacharrado total. Vamos. Vale. Distorsionado total. Cuando tienes que hacer una reseña sobre un establecimiento, un servicio, un restaurante, hago una reseña sincera y con detalle. Soy tiquismiqui. Solo digo las cosas buenas, hay cosas que obvio. No hago reseñas, me da flojera. La segunda, creo. Vale. Cosas positivas. Tu mejor amiga se va a casar mañana, pero te enteras que su futuro marido le ha sido infiel. Se lo digo de una, tiene que saberlo y me da igual las consecuencias. No se lo cuento a mi amiga, pero lo comparto con otra persona. Me callo, no es asunto mío. La primera, porque ya me pasó. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí, sí. Sí, sí, fue así. Me pasó. No el día antes, pero si le dije, eso de que tú ves una persona y dices, bah, que no me gusta nada. Y empiezas un poco a indagar. ¿Y te enteraste de algo? Y te enteras, coge a esa persona, a la novia, se lo dice, y... ¿Y se casó? Y se casó. Y lo casó un concejal. Y el concejal le dijo, mira, mi regalo de boda es tu divorcio. Y así fue. ¿Y se divorció al final? Sí, a los dos años. Madre mía, vaya historia. Tengo que indagar de quién es. ¿Qué sientes cuando te dicen, mañana te cuento, la verdad que me quita el sueño, si quieren contarme algo, que lo hagan ya, me deja un poco en suspenso, pero se me olvida, o absolutamente nada? Nada, porque realmente si es urgente, te lo cuentan de forma inmediata. ¿Alguna vez se te ha escapado un... Bueno, es que esta no sirve contigo, pero te la hago. ¿Alguna vez se te ha escapado un like por estar stalkeando? Es decir, por estar investigando a alguien, esa persona lo ha notado, jamás me considero una profesional. ¿Alguna vez me pasó? ¡Qué vergüenza! O no, yo no investigo directamente. porque no lo hago. Lo investigo directamente. Vale. Pues, Onalia, muchísimas gracias. Antes de despedirte, hay una obligación que tienen todos los invitados, que es que tienes que invitar a alguien al POSCA, alguien que conozca, interesante, que pueda contarnos de cualquier ámbito. ¿Y te lo tengo que decir ahora? Si puede ser, sí. ¿Pero ahora con micrófonos o fuera? Sí, ¿no? Con micrófono. Así es un poco ponerlo en aprieto para que él diga que sí. A Willy García. Vale. Que es un tío interesante, acaba de ser campeón de Canarias. Vale. Y puede llamarlo. Pues Willy, ya lo sabes, bueno, Willy, ya te conozco de sobra, pero ya lo sabes que tienes que venir. Él no ha estado, él no ha estado, tiene que venir por obligación al salpique. Sí, sí, tiene que venir. ¿Cómo te lo has pasado? Súper bien. Bien. Es divertida la entrevista, la verdad. Un poco salseante, intento que sea. Y tú también influyes mucho porque das margen de distendidos para hacer una entrevista así personal y demás. Oye, la madrina segunda temporada, espero que me traigas buena suerte. Sí, seguro, seguro. Que nos vea mucha gente y que se animen a seguir viendo todos los miércoles a las 9 y media, hay que decirlo. Qué bueno. Y nada, muchísimas gracias por haber venido. Nada, a ti por invitarme y ser la madrina de esta nueva edición. La madrina honor. Qué bueno. Y a ustedes muchísimas gracias por haber visto el primer programa de la segunda temporada del salpique. Recuerden, todos los miércoles a las 9 y media en la tele y en la radio y también a través de las redes sociales como son Facebook, YouTube y también Evox y Spotify. Nos vemos la semana que viene con otro programa del salpique. Evox y Spotify.